Bienvenidos a mi canal Aula en Casa. No olvides dejar tu like y activar la campanita. Leamos juntos El León y el Ratón. El León y el Ratón, adaptación de las fábulas de Sopo. El león estaba realmente hambriento. Mientras caminaba por la pradera, algo pasó rozando sus patas. Estiró su enorme pata y oyó un chillido. Había atrapado a un pequeño ratón por la cola. Déjame ir, por favor, poderoso león, suplicó el diminuto ratón. No soy siquiera un bocado para ti. Si me dejas ir, te prometo que algún día te podré ayudar. El león lanzó un rugido de risa. La sola idea de que un pequeño ratón pudiera ayudar a una enorme criatura como él le pareció tan divertida que dejó ir al ratón. Apenas me hubiera sabido a nada de todas formas, dijo sonriente el león. El ratón se alejó a toda prisa, no sin antes gritarle al león. No olvidaré mi promesa. Muchos días y noches después, el león iba caminando por la pradera cuando de pronto cayó en un profundo hoyo. Una red cayó sobre él y lo dejó inmóvil. Lo habían atrapado unos cazadores. Se retorció y trató de liberarse, pero no pudo. Los cazadores solo se rieron y fueron a traer una carreta para transportar al gran león hasta el pueblo. Mientras yacía en el hoyo, una vocecilla llegó hasta sus oídos. Te prometí que algún día iba a ayudarte. Era el pequeño ratón. Empezó a roer las cuerdas de la red. Rolló y masticó una y otra vez hasta que pudo cortar las cuerdas y liberar al león. De un poderoso salto, el león salió del hoyo y luego, gentilmente, sacó al ratoncillo con su pata. Nunca te voy a olvidar, pequeño ratón. Gracias por recordar tu promesa y salvarme. Ronroneó agradecido el enorme león. Así, el pequeño ratón pudo ayudar al enorme león. Un favor bien puede pagarse con otro. ¿Lo sabías? Toma tu cuaderno. Vamos a escribir la fecha. ¿Qué día es hoy si ayer fue jueves? Viernes, muy bien. Vamos a escribir viernes con V. De preferencia, hazlo con rojo. Va al tamaño de tu renglón. Viernes. No te debe de faltar ninguna letrita porque si no, ya no va a decir viernes. Viernes. Y si ayer estuvimos a once, oye, ¿cómo estamos? A doce, muy bien. Viernes. Viernes doce de agosto. Agosto, muy bien. Doce de agosto. Las letras largas al tamaño de todo tu renglóncito. Acuérdate. De él. Todas las pancitas recargan en el renglóncito. Dos mil veintidós. Dos mil veintidós. Dos mil veintidós. Muy bien. Esa letra muy bonita, ¿eh? No se te olvide. Dos mil veintidós. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. En este ejercicio vamos a colorear la palabra correcta, la que está bien escrita. Mira, cada dibujito tiene dos palabritas abajo. Una de ellas está bien escrita y la otra está mal escrita. Vamos nosotros a colorear la palabra que esté bien escrita. Ahora, ¿qué dibujito es el primero? Una campana, muy bien. A ver, la primera dice campana con n, n antes de p, y la segunda dice campana m antes de p. ¿Cuál es la correcta? La de abajo, muy bien. Vamos a pasarle un colorcito a la palabra campana. Y ya nos quedó así. Siguiente dibujito es una cantimplora. Cantimplora dice cantimplora y abajo dice cantimplora. ¿Cuál está bien escrita? La de arriba, muy bien. ¿Por qué? Porque la regla ortográfica dice se escribe m antes de la p. Muy bien. También pasémosle nuestro color a la palabrita que está bien escrita. Luego tenemos un sombrero. Y la primera palabra dice sombrero y la de abajo dice sombrero. ¿Cuál está escrita correctamente? La de abajo, ¿por qué? Porque se escribe m antes de la b. Muy bien. Bien, que atentos están, eso me da mucho gusto porque están aprendiendo mucho, ¿verdad? Y el último dibujito es una lombriz. La de, la primera palabra dice lombriz y la de abajo lombriz. ¿Cuál está escrita correctamente? La de arriba, muy bien. ¿Por qué? Porque se escribe m antes de la b. Correcto. Entonces coloreamos la primer palabrita. Lombriz. Y ya te quedó así. La persona que te está acompañando debe de observar que lo estés haciendo correctamente. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Aquí tenemos una sopa de letras. Ya tiene mucho que no lo hacíamos, ¿sí recuerdas? Tenemos que buscar estos nombres que tenemos aquí dentro de la sopita de letras. Las palabras son compás, trompeta, cantimplora, templo, columpio, compartir, lámpara y pompa. Yo te voy a ayudar con una palabra. Después tú lo vas a hacer solito o solita y la persona que te acompaña debe de supervisar que lo hagas correctamente. A ver, la palabra con la que yo te voy a ayudar va a ser lámpara. Ahora, esta palabra, lámpara está aquí. Ya hasta tiene su acento, ¿verdad? Vamos a colorear las letras que forman la palabra lámpara. Ya quedó así. Muy bien, tú vas a buscar el resto de las palabras en casita. Recuerda que no te debe de faltar ninguna palabra. Pon atención a tu pantalla. Repasemos las palabras. Cazadores, rugido, león, promesa, cuerdas, ratón, carreta, chillido, cola, risa, redes, pan, pescador, tres, pez, queso, refunfuñona, salchicha, cuchillo, nariz, guisante, edredones, empapada, casaron, campana, llovía, doncella, libros viejos, tormenta, sábanas, zapatero, corazón, duendes, ratones, taller, banco, reloj, vela, congelados, Rumpelstiltskin, tesoro real, collar, paja, molinero, cuna, hombrecillo, rueca, bebé, llorar, cenicienta, vestidos, ratones, zapatillas, hada, madrina, calabaza, hermanastras, lagartijas, reloj, remolino de estrellas, príncipe, oro, rey, armario, reina, malcriada, cazaron, rana, pozo, hechizo, blancanieves, primavera, tronco, rosa roja, oso, bosque, duende, tesoro, piedras preciosas, barba larga, en la cajita de descripción encuentras el link a todos los materiales, deja en los comentarios el emoji de una sombrilla, no olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita, adiós.